Hola, me llamo Shawi Satira Satikun. Yo estudio en la facultad de CSF. No tengo hermano ni emana. Me gustan los animales, especialmente los perros. Y tengo un perro. Su nombre es Happy. Él es un pomeránea. Hoy te voy a mostrar mi rutina diaria en un día. En la mañana, normalmente me levanto a las cinco de la mañana. Me ducho a las cinco y cuarto. Hoy desayuné estofado de pollo. Después de desayunar en casa, me voy a la universidad en tren. Normalmente llego a las ocho y media. De nueve a doce trabajo en el laboratorio para mi tesis. Luego, amoresso en la cantina. Y luego, amoresso en la cantina. Y luego, amoresso en la cantina. Tengo arroz con pollo y venturas. Luego, tengo un seminario por la tarde. Amoresso es todo mi día. Me gusta representar a mi amiga. Su nombre es Doug. Estamos estudiando en la misma facultad. Su ciudad, Natal, es Samutrakan. Ella es alegre. Ella es emana menor. Tiene una emana y un emano. Le gusta beber, depende. Demonstrae su rutina diaria. Se levanta a las seis en punto. Se ducha a las seis y cuarto. A las siete en punto. Ella va a la universidad en tren. A las ocho y veinte. Llego a la universidad y compro de vente. De las ocho y media a las doce. Ella trabaja en el laboratorio. A las doce en punto. Ella amoresa. Luego, regreso al laboratorio. A las cuatro y media. Tiene una reunión del laboratorio con la maestra. Tengo a las seis en punto. En Samutrakan. Luego, regreso a casa en tren. Esto es todo por su día. Adiós por ahora.